Bueno, se viene el ping-pong presentado por Grido, es decir, una cosa o la otra. ¿Tenemos que contestar juntos o nos vamos turnando? Cada uno puede contestar, cada uno contesta, sí, todas. ¿Dos por uno o uno por otro? Bueno, si no hacemos una para uno, otra para dos. Lo que fluya. La primera es para los dos, sí tienen un comodín que lo pueden usar cuando quieran. Pero esta es para ustedes, para los dos. ¿Argentina o España? Argentina. ¿Morís? Argentina. Sí, sin duda, ¿no? Esta es para Morís, ¿Ayer no más o El Oso? El Oso. El Oso. Este es para Antonio, ¿actor o cantautor? Ah, ya se lo hice esto, me parece. Cantautor, para ser coherente. Ok, ok, ok. Esta es para los dos, ¿Tanguito o Lito Nevia? Lito Nevia. Tanguito. Mirá, la primera diferencia. Sí. Esta es para los dos también, ¿eh? Viagra o nueces. Jeremy Irons. Ay, yo siempre, no pierdo las esperanzas, claro. ¿Usted? Las dos cosas. Viagra mientras comés nueces. Viagra con nueces, o sea, es el potre más rico del mundo. Excelente. Este, ¿el tiempo no para, Antonio, o verdad consecuencia? Verdad consecuencia. ¿Cómo lloré con la muerte de Luna? Que sea Nacha Guevara, Dios mío, en el tiempo no para. Más fanático no podía ser. ¿Arriba o abajo, para los dos? ¿Cuál? ¿Arriba o abajo? Arriba. Vamos, Antonio. Abajo. Bien. Bien. Segunda diferencia. Manal o Box Day. El que quiera conteste. Eso es muy difícil. Es difícil. Comodín. Yo Manal porque lo conozco más. Bueno, entonces yo me agarraba Box Day. Perfecto. Bien. Se llevan fenómeno los dos. Y aparte, perdón, lo tenemos ensayado todo esto. Ah. Quedan bien con todo. Es un paso de comedia, claro. Sí, sí. Sin ping pong. Bueno, vamos para Moris esta, ¿eh? ¿Los beatniks o los gatos? ¿Quién? ¿Los beatniks o los gatos? ¿Los beatniks o los gatos? Los gatos. Muy bien. ¿Los redondos o soda estéreo, Antonio? Soda. ¿Ferné o cerveza? Ambos. ¿Vos, pa? Yo no tomo ni ferné ni cerveza. Yo para compensar las dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Moris derriba el mito del rock, ¿no? Y dijo que mejor que fuera mito. Pero, bueno, Antonio ya vino y dijo todo. Escucha. ¿Papo o Spinetta? Uf, qué difícil. Muy difícil. Acá puede pintar un comodísimo. Yo, yo, Spinetta. Spinetta. Yo también, Spinetta. Qué loco. Tenés historia con todos. Pero Spinetta no te dio una guitarra, ¿eh? Esa no la decís. Ya, a Papo le he dicho el homenaje se lo he hecho ya antes. Está bien. Perfecto, perfecto. Ya está hecho. ¿Qué tenía Spinetta que no tenía Papo y viceversa? Así, hilando fino ya que estamos hablando con la Biblia. Bueno, Papo era bestial. Muy de frente. Sí. Spinetta era más redondo, más suave, más ilusivo. Qué palabra, ¿no? Elusivo. Eran diferentes carácteres, personalidades. Perfecto. Más suave, Spinetta. Perfecto. ¿Mañanero o nocturno? Y creo que es para los dos este. Bueno, yo ahora soy mañanero. Antes era nocturno. Perfecto. Y Antonio, para llevar la contra. No, no, mañanero. Vamos, mañanero. ¿León Gieco o Mercedes Sosa? Uf. Los dos tocaron con los dos, ¿o no? Sí. Mirá, a mí León me llevó a Mercedes. Porque una canción mía que canté con León, León después hizo que la cantara. ¿Y va a ese lado, León? Iba a decir una boludez parecida. Sí, muy buena, muy buena. No, es que el taxi, en vez de pararlo para allá, lo paramos para el otro lado. Está bien, capaz que iba a aparecer. Que se va a aparecer y dale. León, porque lo quiero y lo tengo más cercano. Muy bien. ¿Mauri contestó o no? Yo digo Mercedes Sosa. Mercedes. Sí. Mercedes. Bueno, han pasado todas. No usaron el comodín. Sí, pero pensé que iba a ser mucho peor. No, pero... No dijeron, prepárense que es muy bravo. Porque ustedes se la jugaron. ¿Pero quién te dijo eso? Ah, no, se nos pudo decir. Ah, ok. Igual a veces depende de quién viene, me parece. Me parece, no sé. Igual no somos tasticantes. Escuchá.